Música Música Hola amigos, muy buen día tengan todos ustedes el día de hoy vamos aquí por el cerro porque andamos buscando una vaca parida aquí vamos cruzando por entre estos cerros a ver si nos encontramos la vaca por ahí abajo aquí la Casey también viene conmigo miren aquí entre los dos, nosotros dos y mi abuelito y mi papá que vienen ahí abajo ellos también nos están ayudando aquí a buscar esta vaca del patrón en caso de que no hallemos la vaca, pues aunque sea vamos a bajar otras vacas que están por acá a ver cuántas encontramos les voy a ir mostrando el camino que vamos recorriendo aquí está un becerrito solo, como que se apartó de su mamá miren aquí está antes no se rueda el solo aquí debe tener muy buen equilibrio porque miren que fea está la barranca y para abajo si no se pone listo se puede rodar por aquí ahorita a ver si nos lo llevamos para abajo pues para quitarlo de este peligro porque aquí sí está peligroso y 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 Oigan, ahí están los pajaritos cantando. Les voy a enfocar un poco el lugar para que los oigan bien. Oigan, qué bonitos se oyen los pajaritos ahí cantando. Oigan, qué bonitos se oyen los pajaritos. Oigan, qué bonitos se oyen los pajaritos. Miren nomás, qué bonitos se ven los cerros ahí para abajo. Miren. Miren amigos, que yo ya tengo un buen rato que oigo un cencerro por ahí. Y mi papá me dijo que si oía un cencerro, que ahí era. Así que vamos a ir para allá. Ahorita me habló por este radio. Para esto nos sirven mucho, para comunicarnos. Él está allá bien lejos, abajo. Pero se oye hasta acá porque me habló por radio. Estos radios sí que se ocupan mucho por acá, porque acá no agarra señal de teléfono ni nada. Lo único que agarra es señal de internet, pero allá abajo. Aquí en el cerro ocupamos siempre traer radios para no quedarnos incomunicados. Por aquí hay más vacas. Pero el cencerro se oye por allá lejos. Por ahí lo oigo. Pero se oye bien lejos. Creo que ya más o menos voy ubicando el lugar donde está esta vaca. Se oye para este lado. Sí, por aquí se oye. Por ahí va a estar. Sí, ahorita voy a ir a buscarla más para arriba. Vamos amigos. Ya casi llegamos. Ya se oye más cerca. Ya la encontramos amigos. Mírenla, aquí está. Es la blanca esa que vaya. No hay que arrimarlas mucho porque está recién parida. Y entonces puede ser brava. Así de retiradito nada más. Ahí está esa vaca blanca. Y su becerrito, pues por ahí lo veo, pero no veo bien de qué color es. Ahorita que venga mi abuelito, nos vamos a arrimar para ver el becerrito bien. Ahí viene mi abuelito, vean. No se escucha. ¿Lo encontraron? Sí, ya la encontramos. Aquí viene mi abuelito también ya. No se escucha nada. Es que a veces estamos así retirados y si mi papá está en una barranquilla o algo, se pierde la señal de radio. A veces eso pasa. Pues es que estamos bien lejos, miren. Ahí se ve, mi papá está por allá abajo. Así que pues ya es obvio que se iba a perder la señal por aquí, de tan lejos. Pues después de un buen rato de estar esperando a mi papá, por fin va llegando aquí. Miren con qué cariño lo recibe la Casey. Se le empieza a encimar. Mírala nomás. Parece que es un becerro macho. Parece que es durado a la vaca. Fiesta baja otra vez, porque le había hablado con él. Sí. Ya no lo hallé, ya me arrevesé. Fijaros bien. Ya lo vi que está en el caramazo. La Casey y la Sema ya nos ganaron, miren. Allá van adelante. Ahí van las dos perrillas adelante, miren. Ahí van venteando el rastro de una ardilla que pasó por ahí. Miren, la Sema está venteando. Estas perrillas no se echan para atrás. Aunque ya hemos caminado bien mucho, ellas siguen camine y camine. Pero pues ahorita ya va a ser hora de descansar. Por aquí en un arbolito de estos nos vamos a sentar a descansar un rato en la sombrita. Ya estamos bien cansados todos. Pues ya, por fin hay que sentarnos un rato a descansar aquí. Sema. ¿Estás cansada, Sema? Aquí sí. Qué bonito y qué verde está este lugar. Miren nomás. La que hice bien relajada aquí, miren. Vamos a descansar un ratito porque ya después tenemos que seguir caminando. ¡Vámonos! Miren qué solitario está este lugar. Por aquí en este lugar está bien fresco. Hasta frío hace aquí. Pega toda la sombrita de los árboles. Aquí están estos magueyes, miren. Están bien grandotes. No sé por qué de aquel lado estaba haciendo un calorón. Y aquí en esta sombrita está haciendo hasta frío. Se siente húmedo aquí. El aire. De veras que se hace frío aquí. Aquí hay una palma. De esta palma como de la que... Con la que hicimos escobetas con mi mamá la otra vez que grabamos el video. Miren, esta palma está media seca. Pero con estas lluvias, como ya empezaron, se van a poner bien verdes todo. Las palmas y todo. Pues vamos a echarnos otro descanso porque ya estuvo buena la caminada. Otro descansito. Mejor me volteé la gorra así porque apenas me estoy dando cuenta que los videos los estoy grabando así y hace sombra con mi cara. La cachucha tapa el sol. Y pues mejor me la volteé así para atrás. Amigos, no van a creer que se nos escapó la vaca. Veníamos así para abajo y de repente que agarra vuelo y ahí va con el becerrillo en quema para abajo. Y ya no los volvimos a ver. Así que los vamos a volver a tener que ir a buscar. Aunque trae el sincerro, la de esa campanita, a lo mejor rápido los vamos a hallar por aquí. Así para arriba. Ahí vamos, el pie de la barranca. Por aquí, por esta barranca para abajo, estamos viendo huellas frescas de vaca por aquí. No sabemos qué tan frescas están estas huellas, pero pues al parecer no tienen mucho tiempo. Vamos a tratar de seguir el rastro a ver si damos, a ver si vemos bien dónde está esa vaca. Ya caminamos bien mucho, ya vengo bien cansado, pero pues hay que seguir buscando. Hay lugares donde se amontonan todos los pájaros a cantar. Oigan qué bonito soy aquí. Por ahí se oye el canto de todos los pájaros. Bien bonito que se oye aquí todo eso. Miren, aquí está un pino seco. Aquí paran unos pajaritos que se llaman chereques. Cantan así como cotorro. Y por ahí se oyen las hurracas también. Las alcanzan a oír. Pues amigos, ahorita mi papá me habló por el radio y me dijo que mi abuelito ya traía la vaca allá arriba. Allá andaba, fíjense. Hasta dónde se regresó. Estábamos arriba. Se vino corriendo para abajo y se volvió a regresar para arriba la vaca. Pero pues ahí la trae mi abuelita, a ver si no se nos vuelve a escapar. Ahorita la vamos a llevar allá para el corral. Para allá abajo. Y para enseñarles bien el becerrito. Bueno, pues nos vamos a ir por esta barranca para abajo. Por allá está mi papá, más allá. La sema llegó con mucha sed, directita a tomar agua. Como ustedes pueden ver, pues allá atrás están las vacas. Ahorita se las voy a mostrar. Ahorita mi papá me mandó a carrear a las vacas. Las vamos a echar, todas las que encontramos, las vamos a echar allá al corral de abajo. Aquí voy a cerrar este falsete que está aquí. Este está fácil de cerrar. Nomás lo ponemos aquí. Y lo atoramos aquí arriba. Ahí está. No sé si alcancen a ver las vacas. Ahí están. ¡Era! ¡Ahora! ¡Aca! ¡Era! Ahí va todo el puño de vacas. Son bien obedientes esas vacas. En cuanto les habla uno, luego se van. ¡Era! Pues ya vamos llegando aquí donde está todo el puño de vacas. Oigan, bramidones pegan. ¡Oigan nomás! Hay bien muchas vacas aquí. Miren, esta negrita que está aquí se me figura como a la Lola. Se parece a la vaca Lola. Y este que se ve que está más enfrente, este es el toro macho. Ese torote se ve que está bien pesado. Miren, pura carne. Bien musculoso ese toro. Vean nomás todas las vacas que son. Son bien muchas. Todas estas vacas son las que tiene el patrón. Nos mandaron a bajarlas. Pues por fin llegamos aquí donde están las vacas. Ya. Nada más nos vinimos por la pura barranquilla y ya. Lo bueno que ya se habían venido para acá todas. Ya nos hicieron caminar tanto. Y ese es el pequeñito becerrito que bajamos de allá. Está medio flaquito pues porque acaba de nacer y su mamá todavía no le ha dado de comer bien. Apenas nació ayer este. Así es como la vaca quiere a su becerrito. Miren, los dos se pusieron a tomar agua allí juntos. Y la vaca lo lambe al becerrito. Miren. Que muestra desde cariño a su hijo. Hasta los animales muestran este tipo de cariño. Miren. Pues lo bueno que todo salió bien. Y todo salió como lo planeado. Y pues por fin pudimos bajar todas estas vacas desde allá arriba. Con esto me despido amigos. Nos vemos para el próximo video.